SAYUNARA VAI Yo me voy sin que me voten, pa' volver sin que me llamen, yo me voy sin que me voten, pa' volver sin que me llamen, yo me voy sin que me voten, me voy sin que me voten, Dime árabe, oye como suena el salto. Eso no era lo que tú querías, que me vaya de noche y llegue de día, para tú te hablas de una mi porquería. Tú te pones cerca por ahí mismo y yo voy a dar reversa, tú no estás viendo que la puerta está abierta. Y mi coro con los fuentes, si tú desafinas mejor vete, porque te vamos a la botella machete. Ay, sayonarabe, sayonarabe, sayonarabe. Adiós, adiós, sayonarabe, sayonarabe. Dime árabe, oye como suena el salto. Díqueme ya, díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya, díqueme ya. Díqueme ya, díqueme ya. Me fui antes que tú me botaras, antes que la llevas que quedabas se acabara. Acuse mi avión pa' que tú no me llamaras. Y apague GPS pa' que tú no me encontraras. Ay, vamos a ver tranquilo sin que tú me hagas el lío. Vamos a ver tranquilo, ay, yo cómeme lo mío. Vamos a ver tranquilo sin que tú me hagas el lío. Vamos a ver tranquilo, ay yo cómeme lo mío. Díqueme ya, díqueme ya, díqueme ya. 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 Oye, Germenio06, Bajencon, con el Villa, el Dendi Guirete, Familia 420, General Récord, Capostillo represento, Javier Promotion, The Lion Boy Family, DJ Chamaquito, JTune, A ver la burla, déjame este Taylor, que es lo que es, Lenny, yo sé que tú lo pones, Oye, como suele esa hoja.